Claflin con Nick Juárez del Chatwell Stable. Atención, es la séptima carrera de hoy, 13 y 41 de la tarde. Estamos en vivo directo para Ghost Reampar en Español. Cuadro Racica, arrancan las competidoras de la tercera válida del Rainbow Six. Séptima competencia en el orden, por fuera. Inspired Bow viene a tratar de dominar la prueba. Saca cuerpo y medio de ventaja sobre el Ita de La Habana que está en el segundo. En el tercero aparece One Moment in Time. En el cuarto, por dentro, bien ubicada, aparece Parol. Luego viene apareciendo Holiday Movie por la parte central de la cancha. La acompaña Maura Forever en el sexto. En el séptimo, Fontanaza. Luego viene apareciendo Battle Flag, dejando en los últimos lugares a la número dos, Vau de Villian. Está en punta la número diez, Inspired Bow. Trae cuerpo y medio, ahora dos sobre la Ita de La Habana que está en el segundo. 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. En el tercero aparece One Moment in Time. En el cuarto aparece Parol. En el quinto trata de meterse en la pelea Holiday Movie. Junto a la número siete, Maura Forever. Mejora Fontanaza, pegada a la baranda interior. Más atrás aparece Battle Flag. Dejando a Vau de Villian y a Racicca en los últimos lugares. Continúa Inspired Bow con Luis Sáez en punta. Trae dos cuerpos de ventaja. Insiste desde el segundo. La Habana en el tercero trata de meterse One Moment in Time. 46 exactos, el parcial para los 800. Desde el cuarto se mueve bien Parol. En el quinto trata de mejorar por la parte central la número seis, Holiday Movie. Junto a Fontanaza que viene duro por la parte externa. Más atrás queda Maura Forever con Battle Flag. Que sigue en punta la número diez, Inspired Bow. Allá viene Parol por la parte central de la cancha corriendo mucho contra las punteras. Parol contra la puntera. Inspired Bow que se defiende. Parol se le coloca a medio cuerpo. Parol contra la puntera. Inspired Bow que trata de crecerse en punta. Domina Inspired Bow. Parol está a un cuerpo y trata de buscarla. Inspired Bow con Luis Sáez. Está en punta. Insiste Parol. Está a tres cuartos de cuerpo. Parol contra la puntera. Se defiende Inspired Bow con todos los recursos de Luis Sáez. Insiste Parol por fuera. Parol contra la puntera. Aquí está la raya. Parol pasó y ganó la carrera. Segundo, Inspired Bow. Tercero, Holiday Movie. Creo que liquidó en plena sentencia Parol a la número diez, Inspired Bow.